¡Ay, qué sueño! ¡Uf! No me tenía que haber acostado tan tarde ayer. ¡Ay, pero esa peli duraba un montón! Pero, claro, no quería dejarla sin terminar. ¡Estaba genial! ¡Ay, bueno, espero que no haya mucho trabajo hoy! Empezaré por mirar a ver qué pasa por ahí y repartir los trabajos, así cuando venga la patrulla ya sabré qué decirle a cada uno. ¡Sí, perfecto! ¡Bien, pues venga, a trabajar! ¡Ja, ya estamos en el puesto de trabajo! ¡Perfecto! A ver... Vale, Chase aquí... Tracker... ¡Genial! ¡Sí, solo me faltan dos! A ver... ¡Ah, perfecto! ¡Ay, Chase! ¡Hola, qué tal! ¡Hola, Ryder! Pues venía a ver qué me tocaba hacer hoy. ¡Claro, Chase! Pues estaba justo ahora repartiendo los trabajos, así que... ¡Perfecto! A ti te toca ir a la piscina. Creo que ha pasado algo allí, pero no me han contado mucho más, así que investiga todo lo que puedas, ¿vale? ¡Ah, claro! ¡Perfecto! Pues allá voy, Ryder. ¡Venga, hasta luego! ¡Chao, Chase! ¡Hey, Tracker! ¡Bien! ¡Genial! ¡Has llegado justo a tiempo! Estabas repartiendo los trabajos. ¡Claro, claro! ¡Por eso he llegado! ¡Ah! ¿Qué me ha tocado hoy? ¡Venga, Ryder! ¡Cuéntame! ¡Me apetece un montón empezar alguna aventura nueva! ¡Sí, pues genial! ¡Sí, pues genial! ¡Porque creo que hoy va a ser tu día! ¡Ah, sí! ¿Por qué? ¿Ha pasado algo? ¡Espero que nada malo! ¡No, tranquilo! Lo que pasa es que creo que hay una carrera y bueno, prefiero que vayas tú a controlar que todo el terreno esté bien para que no se caiga nadie. ¡Ah, vale! ¡Genial! ¡Sí, pues eso va a ser súper divertido! ¡Vale, genial, Ryder! ¡Nos vemos! ¡Muchas gracias! ¡Venga, hasta luego, Tracker! ¡Ah, Marshall! ¡Perfecto! ¡Te estaba esperando! Bueno, pues hoy te quería enviar a colegio para que puedas hacer un simulacro de incendios y así todos los niños sepan qué tienen que hacer si pasa algún día alguna cosa. ¡Ah, guau! ¡Sí, pues me encantaría! ¡Genial, Ryder! ¡Venga, pues nos vemos después! ¡Claro! ¡Ya me contarás qué tal, Marshall! ¡Hasta luego! ¡A ver! ¡Ah, vale! ¡Perfecto! Solo me queda Sky. ¡Ah, vale! ¡Genial! Le voy a enviar por aquí lo que tiene que hacer. Así ya no tiene que venir hasta aquí. ¡Ja, ja! ¡A ver! ¡Enviado! ¡Perfecto! ¡Ja! ¡Ya he terminado! Ahora puedo hacer lo que me dé la gana. ¡Genial! Pues me voy a tomar el día libre. A ver, ¿a dónde puedo ir? ¡Ay, al parque! Sí, seguro que hace muy buen día. Así puedo pasear un rato y estar tranquilo. ¡Ay, qué bien! Sí que hace muy buen día. Y qué tranquilo está esto. No hay nadie. ¡Ja, genial! Pues me voy a tirar aquí un rato a tomar el sol. ¡Ja! ¡Mmm! ¡Qué bien se está! Oye, perdona. ¿Tienes algo de dinero? ¿Me puedes dejar algo? ¿Eh? ¡Ah! ¡Eh! Pues... La verdad... ¿Eh? La ropa. ¿Tú eres un preso? ¡Eh! ¡No, no, no, no! ¡Qué va! Yo no soy ningún preso. Bueno, es que sí, lo era, pero me acaban de soltar. ¡Ah, sí! ¿Y por eso tienes el mono de la cárcel? ¡No, no, no! A ver, si es que me acaban de soltar, pero yo no tenía ropa, entonces me han dejado salir con esto. ¡Ya, claro! ¿Pero qué te crees? ¿Que me lo voy a creer? ¡Te has fugado! ¡Ven aquí! ¡Ay, no, 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 no! ¡Espera, espera! ¡Déjame, déjame! ¡Ah! ¡Ah! ¡Suéltame! ¡Que no me he escapado! ¡Suéltame! ¡Ya, claro! Pues, por protección, tengo que preguntar. Lo siento mucho, tienes que sentarte aquí y voy a comprobar esta información, ¿vale? Si tienes razón, no te preocupes, te dejaré marchar, pero si no, volverás a la cárcel. ¿Hola, Chase? ¡Ah, genial! Tengo que comprobar algo. ¿Puedes mirarme el número de un preso? Quiero saber si sigue en la cárcel o no. ¡Ah, vale, espero, gracias! ¡Ah, no! ¡Me va a pillar! ¡Ah! ¡Me largaré de aquí! ¡Y no se enterará! ¡Ja, ja! ¡A ver! ¡Ah! ¡Cómo me cuesta! ¡Ah! ¡Ya estoy perfecto! ¡Seguro que no se ha enterado! ¡Me voy de aquí! ¡Ah! ¡Lo sabía! ¡Sí que eres un preso! ¿Eh? ¿Pero qué? ¡No! ¡Se ha ido otra vez! ¡Ah, no! ¿Y ahora qué? ¡Ay! ¡Lo tengo que encontrar y llevarlo a la cárcel! ¡Ay! ¡Ya he dado muchas vueltas por aquí y no lo encuentro! ¡Oh! ¡Cómo se me ha podido escapar! ¿Pero dónde estará? ¡Ay! ¡No sé por dónde buscar! ¡Eh! Perdónanos, ¿puedes ayudar? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Es que ha pasado algo en el banco. Ha entrado un tipo y tiene secuestrada a una chica. ¿Qué? ¿En serio? ¡Vamos rápido! ¡Venga! ¡Ah! ¡No te saldrás con la tuya! ¡No vas a salir de aquí hasta que yo te lo diga! ¡Porque ahora eres mi presa! ¡Ah! ¡No! ¡Por favor! ¡Déjame salir! ¡Ay! ¡No he hecho nada! ¡Y no le voy a decir nada a la policía! ¡De verdad! ¡Por favor! ¡Estoy medio asustada! ¡Que no! Vas a ayudarme a robar y a salir de aquí. Y una vez que yo esté a salvo, te soltaré. Así que, no te preocupes por nada. Solo tienes que ayudarme. Parece que los refuerzos van a tardar. ¿Qué? ¿Pero la chica está ahí dentro? Sí, lo sé, lo sé. Pero, no sé. Mmm... ¿Entrar yo solo? ¡Mirad! ¡He conseguido ayuda! ¡Eh! ¡Rider! ¡Hola! ¡Ah! ¡Hola, gente! ¡Genial que esté aquí! Lo que pasa es que los refuerzos no llegan hasta dentro de un rato. ¡Ah! ¡No te preocupes! Podemos entrar nosotros. Tú entras por delante y lo despistas y así, desde arriba, pues puedo saltar encima. ¡Ja! ¡Perfecto, Ryder! Pues vamos allá. ¡Oye, tú! ¡Deja a la chica! ¡Vamos! ¡Sal de aquí! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Aléjate! ¡O le haré daño! ¡No, por favor! ¡Vamos! ¡Suéltala! ¡No queremos hacerte daño! ¡Dejala salir! ¡Que no! ¡Ja! 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 ¡Se está dando cuenta de que estoy aquí! ¡Genial! ¡Allá voy! ¡Ja! ¡No! ¡Pero qué! ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Ja! ¡Espera! ¡Espera! ¡Ven para aquí! ¡Vamos! ¡Sal conmigo! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Toma! ¡Y esto por engañarme antes! ¡Ja! ¿Qué te creías? ¿Que no me iba a enterar? ¡Ja! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Conmigo! ¡Para afuera! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Muchas gracias por todo! ¡De nada! ¡Ay! Estaba muy asustada Bueno, no te preocupes Ya estás a salvo ¡Genial! ¡Estupendo! ¡Gracias! Y ahora Ryder pregunta ¿Qué estaba haciendo yo Cuando me encontré al ladrón? Si te acuerdas Escríbelo en los comentarios Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós! ¡Ay! ¡Qué buen día hace hoy! Espero que Jake me llame Y así podemos quedar Y puedo verle ¡Ja! ¡Qué bien! Es que me lo paso genial con él ¡Ah! ¡Han llamado a la puerta! ¿Será Jake? ¡Mmm! ¡Espero que sí! ¡Ay! ¡Hola Jake! ¿Qué tal estás? ¡Mmm! Tenía muchas ganas de verte Sí, hola Sofía Yo a ti también Por eso he venido ¡Ah! Sí, de verdad ¡Qué bien! Bueno, pues Pasa, pasa ¡Ah! Vale Oye, ¿quieres tomar algo? Sí, genial Me apetece un montón Vale, vale Pues mira Toma Aquí tienes Pruébalo Ya verás como está muy rico ¡Eh! Pues es verdad Está muy rico ¿Qué es? Ah, pues es un zumo Que he hecho esta mañana Ah, sí ¿Lo has hecho tú? Oh, pues está buenísimo ¡Ah! Gracias Bueno, la verdad Es que sí que lo está Claro Oye, ¿te apetece ir al cine? ¿Al cine? ¡Ah! ¡Qué bien! Genial Claro que me apetece Me apetece un montón ¿Qué podemos ir a ver? Genial Pues no lo sé ¿Por qué no vamos Y miramos las que hay? ¡Ay, qué bien! Mira, mira Voy a dar unas vueltas ¡Uuuh! Y mira ¡Ja! Sin manos Toma ya ¡Ja, ja! ¡Ah, sí! Pues yo también sé hacerlo ¡Ah, sí! ¿Y te crees que subirse ahí También es muy difícil? Yo también sé hacerlo ¿De verdad? Vale, pues venga Vamos a probar Yo voy a dar una vuelta Sin manos Y tú te subes ahí A ver si aguantas ¡Ja! Pues claro que aguanto Ya verás Aparta ¡Ja! Mira, mira Toma ¡Ja, ja! Anda Pues sí que tienes equilibrio Pensaba que no ¡Ja! Ya te lo había dicho ¿Ves? ¡Ja! Ahora te toca a ti ¡Sí! Vamos allá ¡Ja! Ya verás Primera vuelta ¡Allá voy! ¡Wee! Jeje Esto está chupado ¡Ja! Sí, claro Pero es que yo lo he hecho sin manos ¿Te acuerdas? ¡Ah, sí! Es cierto Vale, pues voy a dar una Sin manos ¡Ah, venga! A ver si es cierto Que no te agarras ¡Sí! Ya verás Allá voy ¡Ja! ¡Toma! ¡Oh, no! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Te has caído! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Jake! ¿Te has hecho daño? ¡Ja, ja! ¡Ay, no! No me he hecho daño ¿Pero por qué te ríes? ¡Ja! Me ha hecho mucha gracia Yo no me he caído Y tú sí ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Vale, o sea que te ríes Porque me hago daño Oye, ¿por qué no nos vamos ya al cine? Que a lo mejor Vamos a llegar tarde ¡Ay, no! No quiero llegar tarde Venga, vamos Era por aquí, ¿verdad? Sí, sí Todo recto y ya llegamos ¡Genial! ¡Eh! ¡Ay! Me ha caído algo en la cabeza ¿Está lloviendo? ¿Lloviendo? No Yo no noto nada ¡Ay, pues no sé! ¿Qué tengo en la cabeza? ¿Puedes mirarme? Sí, claro ¡Eh! ¡Oh, no! ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¡No, no, no! ¡No te toques! ¡Ay, no! ¿Qué es esto? ¡Ay! Me ha hecho caca un pájaro ¡Oh, no! ¡Qué desastre! ¡Ah! Voy a por ti, pájaro ¿Por qué has hecho eso? ¡Ja! Ya verás Te voy a triturar, pajarito ¡Oh! ¿Dónde está? ¡Eh! ¿Se ha escapado? ¡Ay! Está aquí ¡Ah! Me has manchado ¡Ya verás! Te voy a atrapar ¡Ja! ¡Ay! ¡No! Me he caído ¡Oh! Me he manchado más ¡Ay! ¡Ja! ¡Qué desastre! Yo no puedo ir así al cine Bueno, no te preocupes Nos vamos a casa ¿Vale? ¡Oh! ¡Jo! Lo siento mucho Ya teníamos las entradas Ya, bueno Pero no te preocupes Ya podemos volver otro día ¡Ah! Vale Sí, eso es cierto ¡Jo! Gracias Y lo siento Nada No pasa nada Es culpa del pájaro Sí, eso es cierto ¡Jo! Bueno Venga Vamos a casa Me quiero duchar Vale Vale Venga Vámonos Y ahora Jake pregunta ¿De qué color era el pájaro Que le cagó en la cabeza a Sofía? Si lo sabes Escríbelo en los comentarios Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¿Quieres ver más vídeos de parque de juguetes? Solo tienes que darle a uno de estos dos vídeos Y si no te quieres perder ni uno solo Solo tienes que pinchar en el círculo del medio para suscribirte